¿Qué es el rastrojero de Luján? Me encuentro con Gustavo y me acaba de afirmar que el mejor rastrojero de Luján, el más lindo, era el de él. ¿Por qué era el más lindo tu rastrojero? Era el más lindo de todos. ¿Qué tenía? 74, doble cabina, ¿no? Ajá. Y bueno, estaba original, pero yo lo tenía un poquito tuñadito con llanta y goma. Muy buena, ahora no sé dónde, se lo vendí a un amigo y mi amigo falleció, no sé dónde andará el rastrojero. Pero era el más lindo Luján. ¿En qué año era eso? Te estoy hablando del año 85. Ajá, ¿qué modelo era entonces? 74. Ah, tenía menos de una década de uso. Sabés lo que estaba ese rastrojero, doble cabina, yo lo compré, lo compré, era de entel, era rural. Claro. Yo lo hice doble cabina. Ah, ¿lo transformaste vos? Yo lo hice doble cabina, era rural, yo lo hice doble cabina. Sos chapista acá en Luján. Bueno, a Gustavo lo vine a buscar porque vine a preguntar por una estanciera para alquilar por una publicidad que se va a filmar, pero me salió diciendo, yo te sigo en el galpón del rastrojero. Sigo siempre. El señor ese que anda con un rastrojerito viejo. Ah, Mauro. En Opeto. Claro. Lo sigo también. Muy bien. Muchas veces. Ah, porque él tiene su canal también, obviamente. Sí, debe tenerlo, seguro porque está la foto de mi camioneta, de la master esa. Ajá. Tengo la foto en el canal mío. Muy bien, entonces. Bueno, entonces, a ver, ¿estaba tuñado también? ¿Tenía llanta o qué tenía tu rastrojero? Lanta, todo, todo. Mirá, tenía el motor de Indener y el rastrojerito ese. Andaba con mi lancha enganchada, 120. ¿Escuchaste? Sin macañar. No, 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 no. ¿Por qué tenía macañar? Muy bien. Relacionado, un espectáculo. O sea, ¿le habías cambiado vos la relación piñón y corona, digamos? Para que ande un poquito más. Claro, sí, sí, sí. Yo no lo cambié, me lo cambió un amigo que... Claro, claro. Que corrió un auto toda la vida. Ah, entonces la tenía muy clara con el tema relaciones. Sí, la tiene clara. ¿El motor, un 488 de Indenor? Indenor, sí. Ajá. Sí. Blanco, en la parte del parabrisa tenía una propaganda que decía Malboro. Ajá, ah, cancheriando encima. El rastrojero, terrible, el viaje. Lo mismo que hice con mi estanchera, lo hacía con el rastrojero. Muy bien, o sea, ¿qué has disfrutado de los fierros clásicos? Me gustan. ¿Está muy bien? Me gustan y me gustan tenerlos bien, ¿eh? ¿Viste cómo estaba mi estanciera? ¿Cómo estaba tu estanciera? La verdad, un espectáculo. Sí, muy bueno. A mí me gusta, me gusta. Lo que pasa es que no me dan tiempo. No tengo tiempo con esto, no tengo tiempo. Está bien, pero ¿la estanciera para qué la vendiste vos? ¿Para comprarla? No, 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 yo compré mi camión de calza, la compré y después vendí mi estanciera porque no tenía donde dejarla. Digo, ¿la dejo tirada afuera? Claro. No tengo lugar en mi casa porque en mi casa tengo garaje para dos autos y tengo dos autos adentro del garaje. Te da cuenta, no puedo tener otra cosa. No, pero impecable esa estanciera porque la verdad era un sueño. Muy buena y aparte buena equipada estaba, porque vos que creías, 221, tenía diferencial de Torino, freno a disco de Torino, butaca de 308. Estaba muy bien la estanciera, vos la viste. Sí, nada, nada, un espectáculo. La estanciera, mirá, mi estanciera con la lancha enganchada, 120. Con un 221. Y 120 también pudieron tener 488 el rastrojero. El rastrojerito con la lancha enganchada, 120. Y acá tenía una agencia de auto que iba muy seguido, yo acá en la calle Güemes. Salimos a dar una vuelta un día y le digo, si no das 130 te lo regalo. ¿No? Sin lancha. Claro. 130 andaba tranquilo. Muy bien, entonces. Muy bien relacionado estaba el rastrojerito. ¿A qué lugares te has ido con ese rastrojero? ¿Al rastrojero? Sí. Y tengo fotos en Mendoza, Entre Ríos, bueno, entre ríos, calle de tierra, entre ríos, camino de tierra con la lancha enganchada, con pantanera. Olvidate. No había problema con el barro, nada. Un día paro, una madrugada, un tipo, 7 de la mañana me paro pasando Ibicuía allá, en un camino de tierra, había llovido, habíamos salido lloviendo de acá con la lancha. Y paro y me dice un señor, habíamos llegado de Ibicuía a Mazaruca, que son 48 kilómetros de tierra. Paramos en la arenera, no sé si vos conocés. Sí, conozco por ahí. Bueno, paramos en la arenera y venía una doble tracción, 200, y me dice el gaucho, le pregunto, le digo, ¿cómo está el camino para allá? No, me dice, ¿con la catanga? No vas a llegar. ¿Con la catanga? Sí. Y le digo a mi amigo, ah, catanga, quédate tranquilo, digo, no te hagas ningún problema. Le digo, vamos con la catanga. Fuimos por la catanga, fuimos y volvimos a ningún drama dentro del barro. Con los pantaneros solucionados el problema. Olvidate, barrero como ratroquero, olvidate. ¿Has disfrutado de los fierros? Sí, los disfruto mucho a los fierros viejos, me gustan. Pero bueno, a veces me los tengo que sacar de encima. Pero ahora voy a ver si consigo una estanciera, un buen casco, quiero armar. ¿Y qué motor le querés poner? Todo 21. ¿Están bien? Faicon, olvidate. Está muy bien. O sea, salvo el Indenor, Faicon. No, no Faicon. El Indenor, cañón. Claro. Olvidate. Muchísimas gracias, Gustavo, por el testimonio. De acá, en la ciudad de Luján. Esta estanciera es de la ciudad de Luján. Próximamente vamos a mostrarla por dentro y por fuera con Gustavo, su propietario. Se van a dar cuenta lo bonita que está. Realmente espectacular este bichito. Un fierro clásico que va a dar mucho que hablar. Presten atención. Próximamente en el galpón del rastrojero. ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora? Usted, con el galpón del rastrojero. Dele en manija nomás, dele en manija. Después, un par de años más, va a ser más barato. Compré un Ferrari que ve, compré un rastrojero. Dele en manija nomás. Dele en manija nomás.